En este lugar, amigos, andamos en busca de los famosos favoreales que suelen vivir aquí en este vecindario, aquí cerca de donde nosotros vivimos. Ojalá lo puedan apreciar y ojalá que no sea muy noche para lograr verlos, para que ustedes puedan verlos. Bienvenidos a Cabal Vlog S. Gracias por todos aquellos que se han inscrito a nuestro canal. Muchas gracias por todos aquellos que han suscrito a nuestro canal. Gracias por ver. Como pueden ver, amigos, aquí se encuentran unos favoreales. Ojalá los pueda lograr enfocar para que ustedes puedan tener una vista muy bonita de ellos y apreciarlos un poco. Son unos animalitos bien preciosos, bien bonitos. Me voy a tratar de acercar un poquito para que lo puedan apreciar. Miren qué bonito se miren. Qué precioso, amigos. Miren cómo se queda viendo la cámara. Bien bonitos. Son bien mansitos. Bien preciosos los animalitos. Vamos a seguir a buscar los otros, amigos, para que los puedan apreciar también. Por aquí se encuentran otros. Ojalá no se vayan a asustar cuando nos miren. Es una parejita. Por aquí están, miren. Pueden verlos. Están muy bonitos. Aquí pueden apreciarlos. Miren qué bonitos. Están acercando a ellos para que los puedan ver, para que tengan una mejor vista de ellos. Miren qué colores más preciosos los que tienen. Muy bonitos, miren. Miren qué preciosos. Si no me equivoco, es la parejita. Qué ejemplares más bonitos los que están observando en este momento, amigos. Muy bonitos. Espero lo estén viendo bien. Vamos a ver si podemos acercarnos un poquitito más. Miren qué mansitos son. Ni se mueven los animalitos. Muy preciosos. Están bien acostumbrados a la gente, a que la gente los visite. Bueno, vamos a seguir aquí, amigos. A ver si les mostramos otro más. Para que lo puedan disfrutar. Y apreciar. Aquí están escondidos en medio de los arbustos. A ver si no se asusta ahorita que nos miren. Voy a tratar de acercarme para que lo puedan ver. Miren qué precioso. Ahí está. Muy bonito. Precioso, miren. La cola tan hermosa que tiene esa nueva. Miren. Miren. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!